El Té y los Esconso La cumbre es un pueblo que tiene mucha tradición, tanto local como extranjera, y ha podido fusionar ambas cosas. Lo caracteriza el tema de la llegada de los ingleses por el ferrocarril, que se quedaron justamente por esto. Y aquí llegó el té y la tradición como para consumirlo de una manera específica. El té en la cumbre ya es tradición, porque en un tiempo había muchísimos ingleses acá que vinieron por el asunto del ferrocarril. Ellos se quedaron, se casaron, tuvieron hijos acá, y seguían con su tradición que les trajo allá, que era el Haití a las seis de la tarde. Hay muchas manos maravillosas que hacen Esconso, pero yo he probado unos que me encantan. Y son los que hace Greys, que son realmente deliciosos, no solamente por lo que representan cuando uno los abre y sale ese humito tan especial, sino porque creo que cuando uno cocina, transmite el amor que siente hacia lo que hace. Y eso es el condimento esencial del Escon de Greys. Muy bienvenida a mi casa. ¿Lo ven que dice? Primer premio Club de Jardinería La Cumbre. ¿Usted es la jardinera? Sí. Aquí tengo todo lo que necesito. Es mi hogar. Yo no podría volver allá porque ya no tengo amigas allá, o están arriba o abajo, o en otros países. Y bueno, así es la vida. Eso es mi lugarcito en el mundo. Hoy por hoy, para mí, no hay diferencia en la cumbre. O sea, es una sola comunidad. Sí, llame nomás. Especable la casa. ¡Ah! Los muebles que tiene, me encantó. ¿Cuántos años tiene? Cumbre 91. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Después? ¿Ahora hacemos esto y después me cuenta el secreto? ¿Está bien? Bueno, sí, sí, sí. Aquí están todas las cosas para hacer. Escones. ¿Esto es muy, pero muy típico, ¿no? De la cocina inglesa. Sí, aunque yo soy escocesa. ¿Hace cuántos años que vino a la Argentina? Años 50 me casé y pasé mi luna de vela en la cumbre. ¿Acá? Yo le puse aquí todos los ingredientes secos. Dos tazas de harina, una cuchara de azúcar y aquí voy a poner 100 gramos de manteca o margarina. En mi caso, yo siempre tengo el scone en el freezer. Entonces, si cae alguien, caen unos amigos o algo. Nosotros, caímos nosotros así medio. ¿Ves lo que digo acá? Que yo siempre tengo en el freezer scones. La llegada de los ingleses generó un aporte y una buena combinación con el local. El trabajo con las flores, la elaboración de dulces, el té. Rompe un poquito la manteca o margarina y ahí empieza con los dedos. Tienes que quedarse como migas de pan. Migas de pan rallado, ¿está bien? Migas de pan rallado. Todo con los dedos. Con los dedos. Con esas manos que tiene, con tanta, tanta, tanta experiencia. Grace, ¿y esta receta, de quién la aprendió? Es de mi madre. Ahora vamos a hacer un huequito. Ponemos un huevito. Y media taza de leche. Bien. Y eso es todo lo receta. Es solo esto. En la cumbre, el té representa un compartir. Es un momento en donde uno puede estar con otros. Que es un poco la filosofía esencial que se utilizó en el servicio del té. Y acá se repite esto. En mi casa, mi madre, todos los jueves, pasó todas las tardes cocinando. Cosas como scones, torta de fruta, todas esas cosas. ¿Y por qué los jueves? El jueves. No tengo la menor idea. Pero jueves, mamá en la cocina. Cuénteme la historia de este vaso. Es un vasito para Jerez. Y en mi caso me gusta ese tamaño. Me gusta para esto. ¿Y este que es de la época de su casamiento? ¿Era de su mamá, de su abuela? No, de mi mamá. ¿De su mamá? El mundo está abierto a muchísimas cosas. Depende de uno qué hace con esa vida. O tener la idea que la vida le debo. No, no es así. Es usted que le debe a la vida. Entonces hay que trabajar en compadre eso. Es hacer lo que le guste más. ¿Y a usted qué le gusta? Vivir. Según yo tengo entendido, el té llega al Reino Unido en 1660 con Catalina de Braganza, que era una princesa portuguesa. Y llega en barco, bueno, de oriente. Los impuestos que había que pagar eran muy altos, por lo cual lo hizo un poco privativo de clases más adineradas. Hasta que empezó a pasar al pueblo. Cuando llega más al pueblo, lo que hacían era servir una taza de té. Entonces iban escuchando en cada casa lo que iba sucediendo con determinadas personas. Entonces iban de casa en casa tomando una tacita de té. ¿Cómo se presenta en una mesa? En general, todo lo que es el Reino Unido, se pone primero el plato donde se sirve la comida, que va delante de uno. Y la taza y el platito para tomar el té se pone del lado derecho. La tetera, la lechera y la azucarera. La tetera donde se va a hacer el té, a elaborar, calentamos previamente. En general, el té mejor en hebras. No hay una regla fija. Hay gente que le gusta el té más liviano y hay gente que le gusta el té más intenso. ¿Están listos? Se deshace. A ver si nos entendemos. Manteca, dulce, sándwich y adentro. Es muy tierno, Reis. Para mí, los mejores compañeros, para ustedes, mis amigas. Mis amigas que los invito muy a menudo. Cambia el menú, cambia las amigas. No quedan cambia las amigas, pero se estornan, digamos, para que no tenemos distintas conversaciones. O está fresquito, aplicate, ponga las camperas. Es una cosa. Está fresquito, ahora baja el sol y acá fresca. Gracias, Reis, acepto tu cuidado. Que le vaya muy bien. Y este hermoso viaje va llegando a su fin. Hemos conocido a Reis, a su historia, a sus maravillosos scones y también a la ceremonia del té. Cómo lo hacían hace tantos años y lo siguen haciendo. Algo que representa profundamente las raíces, la historia y la identidad de los inmigrantes ingleses aquí en la cumple. Reis, a su historia, a su historia.